¡Ja, ja, ja, ja! Al fin tendré mi venganza. Ese bastardo intentó matarme, pero falló. Aun así, me rompió una de mis piernas. ¿Que no puedo ser un sanguinario? Eso lo veremos. ¿Qué? ¿Ya estás aquí? Así que ya estás aquí. Te estaba esperando. Oye, espera un momento. ¿Quién es él? Tan patético como siempre, Alex. ¡Él es una máquina! Él no se equivoca. Es mi nueva herramienta. Easy. Tú y tus juegos infantiles son pura escoria. ¿Querías venganza? Siente la venganza. Nunca será tan sanguinario como Easy. ¡Muere, basura! Basura, 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 basura. Yo, basura, la verdadera basura fue quien me traicionó. Alex, me duele verte así. Ahora lo único que me queda es destruir tu gordo trasero. ¡Mi trasero no está gordo! ¡Tú me las pagarás! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Muere, muere, muere! Gracias por ver el video.